No cojan lucha que el caballo es Junior Jane, ahora no vayan a estrandalizarse No cojan lucha que el caballo es Junior Jane, ahora no vayan a estrandalizarse Un 13 de junio del año 2021, le arrebataron la vida al artista urbano número uno Al caballo, al señor del pacífico, al caballo, al señor del pacífico Como duele, usted no sabe como duele, se llamaron el cantante, al referente, el artista Más querido por la gente, Junior Jane, como siempre Nos golpearon en el alma y el corazón Solo llorarte hermano, el tiempo pasará y esta herida todavía no entiendo como la voy a sanar Nos golpearon en el alma y el corazón De nombre de lucha, de pueblo, soñando con ver mejor a mi pacífico Nos golpearon en el alma y el corazón Ya levantaron la vida a mi paisano, como superó el peor Nos golpearon en el alma y el corazón Lamentando este hecho, tan terrible que pasó Nos golpearon en el alma y el corazón Embajador de nuestra cultura, gran referente de buena aventura Nos golpearon en el alma y el corazón Mucho dolor en el alma, el sentimiento partido, así lo quiso Dios Nos golpearon en el alma y el corazón Cuanto duele tu partida, cuanto no duele caballo Nos golpearon en el alma y el corazón Ay, mi corazón está que arde lo que le hicieron a Junior James, materia de cojones Nos golpearon en el alma y el corazón Quedó un luto inmenso en todo el pacífico Nos golpearon en el alma y el corazón Vivirás en nuestros corazones, con tu puro vacilón, puro vacilón Nos golpearon en el alma y el corazón Este homenaje a Junior James, por el ser humano que fue ¡Jazácalo! ¡Goya! ¡Qué tristeza! ¡Leo! ¡Te abrazamos! ¡Te abrazamos! ¡Te abrazamos! ¡Junior James! Damele un abrazo A DJ Piru A Yoni López Y a Harold, tu papá ¡Aila! Yo, con el que me Cometieron otro crimen de lesa humanidad Se llevaron más que un artista, un líder social El pacífico llora, esto no puede pasar La patria entera, Junior te va a conmemorar Representabas nuestra raza, representabas a la calle Representabas tantas cosas con lujo de detalle La gente sabe que el pueblo va a estallar Porque Junior, quien nunca se olvidará Hay un dolor profundo en nuestros corazones Tu partida antes de tiempo es sentimiento de millones Siempre estarás presente en mi mente y en tus canciones Y al que no te quiso vivo, que Dios lo perdone en oraciones Honraremos tu memoria, siempre serás pacífico Y leyenda en nuestra historia, uniste las regiones Con tus canciones, bendiciones y que Dios te tenga en su santa gloria La tristeza es tan grande, un gran vacío nos deja Te hice tu homenaje en vida y eso me consuela Amigo, gran padre, un emprendedor sin duda Un referente del pacífico, eh Siempre dispuesto conmigo pa' la que sea Te fuiste de esta tierra pero tu legado queda Tus hijos Kiomara y Gregory, eh Hiciste siempre lo que fuera para vernos sonreír Que quede claro el caballo no morirá Aunque te fuiste tu luz no se apagará Seguimos firmes, nuestra voz no callará Junior James para siempre amigo hasta la eternidad Eduard Quiñones, que no es lo mismo no Solo fe y solo gracia Ahora no vayan a escandalizarse